Estamos hablando de más de 5 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente 2 millones de dólares lo que es este proyecto de la trocha, aproximadamente 2 millones de dólares también lo que es la reconstrucción Estadio Santa Cecilia y el remanente, todo el resto se invertirá en lo que es San Francisco Baidambú. La Municipalidad de Pérez Celedón es una de las 81 que firmaron el convenio de participación para la ejecución del segundo tracto del programa Red Vial Cantonal 2, que permitirá realizar tres grandes obras en 2019 aquí en el Valle del General, una de ellas la carpeta asfáltica entre Barrio Sinaí y Palmares. En este primer bloque de proyectos lo que va es lo que es la carpeta de la trocha entre Barrio Sinaí y Palmares. También dentro de este paquete ya está aprobada la obra que comienza desde el estadio y termina saliendo a la Interamericana Sur. Ya tenemos aprobado el segundo proyecto de los tres que está en esto, que es la reconstrucción desde el estadio municipal, pasando por el puente acá en Santa Cecilia o denominado Los Reyes, como así lo conocemos, y la salida hasta la Interamericana. Dicho sea de paso, lo que es el puente Los Reyes ya a dos vías, lo que haremos es la construcción de otro puente, pues ahí prácticamente un gemelito al lado de lo que es el existente y que es el segundo proyecto que ya tenemos aprobado y que fue aportado a este segundo programa. El caso del proyecto San Francisco by Dambú falta la aprobación, pero todo estaría en orden para que con este acuerdo sea el tercer gran proyecto que se concreta en 2019, con ese dinero del programa de Red Vial Cantonal 2. El remanente de recursos que en este momento estamos con el planteamiento ante el MOB, con las aprobaciones y todo, pero que creemos que no va a tener ningún problema, tiene que ver con San Francisco de Asís hasta By Dambú, que ese es el otro gran proyecto que tenemos como meta de esta administración. Ahí recordarle también sabemos que siempre hay mucha pregunta, mucho cuestionamiento de ese sector, entre San Francisco de Asís y el sector de Pista a las Lagunas, ¿cuál es el transcurrir del proyecto? Bueno, esta primera parte de San Francisco by Dambú es con recursos del MOB-BIT, entre By Dambú, Pista a las Lagunas y hasta el Fernando Bolios a través del crédito, que ya está formalizado ante el IFAM, dichosamente, gracias a Dios, en firme ya por parte de la Junta Directiva del IFAM. Pérez Celedón tiene la segunda red vial cantonal más larga del país, OSA y Buenos Aires también serán beneficiados en 2019.